Navidad, Navidad Para mí la Navidad es la época de soñar. Todavía recuerdo cuando una simple pelota me hacía una estrella del fútbol. Y es eso lo que hace a la Navidad tan especial. La magia de poder soñar que tú puedes llegar hasta donde quieres. Mi mensaje para esta Navidad es que persigas tus sueños hasta alcanzarlos. Feliz Navidad. Esta Navidad el mensaje está en las estrellas.